Porque la vida te sorprende, como le sucedió a la actriz Carmen Gloria Bresky, que presentó en sociedad, o más bien reconoció en sociedad, querido Michael, que está nuevamente en pareja, pero con un colágeno. ¿Qué es eso? Oye, la gente en las redes sociales de inmediato, mira, ahí estamos viendo las imágenes, le dijo, ah, con ese nivel de colágeno todo el raso, ahora entendemos por qué te ves así justamente. Esta es una historia que, a ver, Carmen Gloria Bresky ayer sube una serie, un carrusel, en Instagram, que se le llama una serie de fotografías, por el festejo de su cumpleaños, agradeciendo todo lo que ha vivido, lo que está viviendo, las personas que la acompañaron. Y entre medio de esas fotos, no como la primera foto, pero entre medio de esas fotos, sube justamente la imagen ahí con quién es su pareja, con una pareja que Carmen Gloria no tiene muy claro cuánto tiempo llevan. Y no tiene muy claro porque lo había comentado en una entrevista también con Pamela Díaz, donde ella ya había dicho, sin mostrar fotos ni dar el nombre, había comentado justamente que no estaba en el mercado, no estaba libre, pero que no tenía muy claro cuánto tiempo llevaba porque era mucho de, estamos, no estamos, volvemos, peleamos. ¿Hace cuánto se separó ella? Hace dos años ya. No, ella vivió un proceso y ella dijo, o sea, después de llevar casi 20 años con Sebastián Leiseca, uno se tiene que tomar su tiempo, se tomó su tiempo. ¿Quién es el hombre que acompaña hoy día a Carmen Gloria Bresky? Te lo vamos a contar, pero antes revisemos cómo le comentaba de esta relación ella a Pamela Díaz. Tiene una relación hoy día estable, ya no estás disponible al mercado. No. Uy, bueno, igual te demoraste... No, igual te demoraste. No, no demoré nada. Ah, ¿en tiempo me demoré en volver a tener una pareja? Sí, mucho. Pero es que yo creo que, es que tener, una cosa es tener, claro, tener pareja, volver a como instalarte con una pareja, yo creo que hay que darse un tiempito, sobre todo si uno viene saliendo de una relación como de 20 años. Ah, 20 años. Sí, podía que tener una pausita, eso quiere decir que cuando uno no te da el tiro emparejado, no quiere decir que uno estuvo sola, sola, sola. Ah, no, ¿tuviste lo tuyo también? Sí, pues había que tener su escolaridad, su escolaridad de vuelta. ¿Tuviste un caserito? Ah, ¿tuviste un caserito? Estuvimos problemas, caserigües. Muy bien. Ahora ya no estás disponible, ¿hace cuánto o hace poquito? Eh, sí, más o menos. Entré y volvé y la cosa que funcionaba, ahora está mejor. Yo lo conozco, me cae muy bien, es muy simpático. ¿En qué me voy a tatuar? ¿Te acordáis? Hoy es hoy. Sí, pues, habría que concretarlo. Es que, como había terminado, dije, ¿cómo lo voy a llamar ahora? Yo soy amiga de mi amiga, yo de mi amiga de mi amiga. No, me dijiste, oye, sí, va, me voy a hacer tatuar y me voy a poner el... Sí, pues, sí dije. ¿Cuánto tiempo uno podría volver a... Volver a tener una relación? Sí, yo creo, claro, depende mucho de qué tipo de relación venía ahí antes, porque quizás ya había una relación que estaba muerta hace mucho rato, entonces en verdad estaba ahí súper sola y te podía embarajar al tiro, no sé, pues. Creo que no hay reglas para esas cosas. No. Pero yo sí encuentro que es súper bueno darte un aire, hacer un reseteo. A ver, ¿de qué querís? ¿Cómo vais a estar? Aparte, viene un cambio heavy, pues, bueno. Sí, y hay que estar solo también, pues. Mi idea era estar sola harto rato. Pero, ah, ¿tú eras a tu idea? Yo era mi idea. ¿Por qué no? Claro, porque soy súper buena para estar emparejada, po. Sí, pues, si tuviste 20 años. 20 años, ya antes de tu otra relación, como que no soy de estar mucho rato soltera. Oye, ahí está la imagen con Rodolfo, así se llama, justamente es un tatuador que tiene 12 años de diferencia. Y, ¿de más? ¿Qué? ¿Aplauden? ¿Qué es el tatuador de los 12 años? Aplausos. Aplausos a ella. Mira cómo está. Está feliz. Le veo la piel estirada. El pelo brillante. Le hace bien ese colágeno. Me importa. Y con ese colágeno la entiendo. Oye, guapo Rodolfo además. Súper guapo, además que te debe tatuar bien y tú. Oye, tú, que está bien hoy día. Y te debe tatuar bien. Vamos a pasar a Jason Albright, parece. Sin dolor, sin dolor, sin sensura. Sin dolor, tú debes tatuar. Oye, tú de 20 años, tú, Sebastián Lencega, también su pareja era Sebastián Lencega. Sí, pues, todo reconoció. Con él estuvo 20 años. Sí, pero ahora como que la veo más joven. Sí, se ve súper joven. Veo que está estupendo y entre ellos dos no se notan los 12 años. Lo que pasa es que a Carmen Glory hay que decirlo, ella de verdad es una mujer que, para gusto los colores, pero yo siento que cada año se pone más, no sé si es más segura de ella, y eso grafica en una belleza exterior increíble. Tiene toda la onda, Carmen Glory. Es tremendamente simpática. Y hoy día, como dice la Dani, se ve contenta, más allá de este juego del colágeno que toda la gente le empezó a escribir. 46, 47 más o menos. Todo el mundo en las redes sociales le empieza a escribir hoy, con ese colágeno, qué sé yo. Mira esa foto que es tierna, la anterior, que están mirando a la cámara. Y ojo, que el hecho de mostrarlo públicamente en redes sociales, ya habla también de que ya no es un cacerito, como mencionaba, sino que es una relación que ella estaba proyectando. Tiene una relación. Ella tiene, según nuestro director... No, pues 46, eso es lo que dice. 46 años. Menos 12, él tiene 34. Tiene 30 y algo, po. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 32. No, yo dije 30 y algo. 46 menos 12, es 34. Ok. Oye, si yo también... Bueno, yo para las matemáticas soy mala. O sea, poco. 34, no, no, se nota la diferencia, como dice la Dani. Nada. Nada, nada, nada. Y qué rico verla feliz, contenta. No, igual él tiene que arreglar el chico. Ella decía que quería estar harto tiempo sola, pero de repente la vida... Pero más que no. Pero ¿sabes qué? Yo encuentro súper atinado que después de dos años ya haya presentado a este niño. ¿A este niño? ¿A este niño? ¿A su nombre? Para mí es un niño, porque yo ya tengo 42, puedo ser su... Pero no, no puede ser nada, su hermana nomás. ¿Su pulola también? ¿34? ¿34? ¿Tú no te fijarías nunca en uno de menores? Sí, sí, pero me gustan mayores. Pero si tenía más de ella. No, pero dos añitos nomás, tres. Yo creo que en la vida uno siempre tiene que probar aquí con... A mí me gustan mayores. ¿Ahora? Sí, ahora me gustan mayores. A mí me gustan mayores. Mayores, sí. Ahora, ojo, Carmen Gloria habla de estos dos años, porque... Más que el tiempo, ella siempre habló cuando daba entrevistas, cuando se conoce la separación, porque la separación de Carmen Gloria Bresky con Sebastián Leiseca era impensada. O sea, ellos nunca han sido muy faranduleros, 20 años, era una relación súper consolidada justamente. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se sabe de esta separación, ella sí va a la cabaña, de hecho, habla de la separación. ¿Tenía a una amiga o a un compañero? Tenía una, sí, para ir. Y ella comentaba mucho de que necesitaba darse su tiempo para reencontrarse con ella, para sanar heridas, lo que no significa, y que también lo dice en la entrevista con Pamela Díaz, y que hay que normalizarlo, no significa que dos años sin presentar una pareja sean dos años vistiendo santo. Que estuvo sola, obvio. Además, que dice que antes de estos 20 años de relación, para atrás también tenía relaciones largas. De hecho, yo digo, pero en estos tiempos, ella no tuvo un hombre bisagra, tuvo muchas bisagritas. Hasta que encontró a alguien esta. Pero la única tuve es que presentó a alguien públicamente. Es que fue muy rápido, pues, Dani. Pero es que estaba ahí, bueno, de los errores aprendemos. Nunca más. Estamos negados. No, y el tema de los niños. Yo pensé que se habían separado hace poco, porque no sé si tienen la imagen de Carmen Gloria con su... ¿Su pareja? La pareja nueva y con los niños, y había uno de los niños como con cara... Entonces yo pensé que había pasado muy poco tiempo. No, Apacelo estaba muy feliz. No, 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 todo muy sanado. O sea, de hecho, ella dice, habíamos terminado y ahora volvieron, pero ahora ya como que volvieron a reconocerlo y gritar su amor. ¿Con Rodolfo? Claro, públicamente. Claro, es que en el fondo ellos partieron como en esto de, te veo hoy que agradable, lo pasamos bien, somos algo sin nombre, entonces nos aburrimos de ser algo, ya no somos nada. Por eso Carmen Gloria no tiene como el tiempo claro de cuando empezó. Pero ahora están ya establecidos, se ven bien, y se ve contenta. Lo que yo siempre digo, independiente, si dura un año, dos años, toda la vida, que mientras dure, sea lógico. ¿Y usted qué? ¿Está revisando fotos? ¿Le dieron la melancolía? Le dieron ganas de tener un colágeno. Ya, Dani, pero ¿te gustaría un colágeno? Sí, ¿por qué no? ¿A ti te gustaría tener? Yo dije que yo no voy a ser pública en ninguna relación más en mi vida. No, pero estamos hablando de colágeno. Y si es famoso, ¿qué vais a hacer? ¿Y si es empresario de uñas, qué vas a hacer? No, como que se me ocurrió algo de repente. Y de repente así, y con eso ya me sapearon, ¿por qué voy a hacer? Todavía no ha pasado, ¿se han juntado? ¿Qué te importa? ¿Me importa? Por eso te pregunto. No, no te voy a decir que... Ya, pero es que nos gusta para ti. ¿Y tú? ¿Te gusta? ¿Nos gusta para ti? Bueno, le tengo que gustar yo a él primero, imagínate. ¿Y tú, Giselle, saldrías con un hombre más joven? No. No, no dijo. No cierren las puertas del universo. Pero si no me gustan los cabros chicos. Pero si es que no haya estado con uno de 34, no son cabros chicos. ¿Y tú, Juli, saldrías con un más joven? No, a mí me gustan ya que estés... No, yo soy como la Giselle, no gustan los que... Sí, no, los mayores. No, hombres, hombres, sí. O sea, es que yo creo que ustedes tienen una mala visión. Un cabro chico tengo a mi hijo. Ustedes tienen una mala visión porque alguien de 30 o de 34 no es un cabro chico. No te está hablando del play. Los hombres ya son inmaduros per se. No, ustedes están traumados en el amor. Están generalizando por sus malas experiencias. La verdad es que se ven los dos increíbles. Él es tatuador. El tatuador. No entiendo. El tatuador, efectivamente. Por eso la Pamela Díaz de ese... Yo me iba a tatuar con él, pero como justo terminaste, no sabía si llamarlo. Y por eso Giselle dijo, oh, y debe tatuar bien. Sin dolor, dije, sin dolor. Se ven como enamorados. Sin dolor. Pero bueno, se ven enamorados, se ven felices, 12 años menor. Surgió la pregunta en este panel. ¿Quién de los presentes... Oye, Erick, lo único casado. O sea, es como... ¿Sos sos sosperos? Sí, sí, güey. Tremendamente casados, mira el anillo. ¿Mayores o menores? Michael Rodman. Menores hasta 8 años. ¿Por qué 8 años? Con 8 años de diferencia. Ya. Porque ya después siento que no... Claro. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 38. Hasta los 30. 8 años en la actualidad, porque en 10 años más van a ser 18. ¿No? ¿No están embarazados? ¿Cómo? No, no, porque yo también me voy madurando, conmigo. ¿No? Me refiero a la madurez, porque cuando hablaba la Gisela de la madurez, a veces los hombres son menos maduros que eran mujeres. Sí, pues. Entonces, de repente, a los 30 años, 32, 34, incluso puedes encontrarte con un tipo que todavía no está resuelto. Es lo que me cuentan algunas amigas, comillas, qué sé yo. Ahora, claramente que Michael cree que el colágeno es necesario sí o sí, por lo que cuenta. Yo creo que es sano. Ahora, claro, yo, mis relaciones sexo efectivas son con hombres, pues entonces no tengo esa diferencia de si son inmaduros o no. Claro. Porque yo también soy inmaduro, ¿qué le pasó? Es que yo le pregunté a la Dani si Luis era menor, o sea, Luis fue tu colágeno, tu bisagra colágeno. ¿Cuánto menor? Ahora parece que se ve mayor que tú, sí. O sea, sacaste más... Yo tuve esa experiencia, tuve esa experiencia con un menor dos años solamente, no tanto. Ah, no es nada. Y mala experiencia con un cabrón más chico que tú. Ya, pero representaba mucho menos igual. Sí, yo pienso que ahora me gustaría como de 44. ¿Y tú tenías 38? Moreno. ¿Y Jera cuántos tiene? 44. Ah, qué casualidad. Qué casualidad. Pero ¿por qué tenías que ver? No, no. 44 moreno. Porque me gusta para ti él. A él, yo no sé si yo a él. Igual Jera, hombre G, se ve menor, representa menos de 44. No, yo te voy a decir algo, yo pienso que me gustaría tener un hombre más grande, pero yo ahora lo quiero pasar bien. O sea, no estás abierta, no estás disponible para una relación. No, porque tú me hablas un cabrón que tiene 29. ¿Te escribe? Sí. Qué osado. Qué miedo que le diera a la Nica de Dañi. ¿Qué te dice? Lo conocí en Miami. Tú le querías escribir un nombre. Ya, pero ¿qué le dice? Oye, tía, o no. Ah. ¿A quién viene Oscar? Tía, ¿a quién va Oscar? Mamacita. Tía, tiene pasos para la disco. Tía, me manda un saludo para la Alianza. La Daniela Locati le están pidiendo saludos para la Alianza. Me dice, tía, ¿quieres salir a comer este fin de semana? Tía, le mando los pasajes para que me venga a ir a Buenos Aires. ¿Otro argentino? No. Mentira, no. Si yo quiero pasarlo bien. De verdad que no quiero nada con nadie serio. Y si llega alguien, que sea alguien que toque mi corazón. Pero entonces, ¿por qué te pones límite de edad si quieres pasarlo bien? Bueno, me gustaría un hombre más grande porque siento que por lo menos no te invitan a comer con cáncer. No. No tiene que ver la edad ahí. No, va por la madurez. Es lo que tú hablabas el otro día. Que te cuiden, son preocupados. Yo también quiero 50 años. ¿50? Pero dísela, ¿cuántos tenés tú, perdón? 42. ¿Y querés uno de 50? 8 años. ¡Súper maduro! Sí, perdón. ¡Súper maduro! ¡No, no tengo nada con el super 20! ¡Los 50 son los nuevos 40! Oye, mira, ahí me están diciendo, ¿ves? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene que tomar Luis? 54. ¿Ves? Y no representa. Pero en este tránsito, que yo ya me perdí con tu historia, Gisela, porque no sé cuánto llevas separada. Sorry. Pero en este tránsito no has conocido ningún caballero de 50 que te haga tilín. ¿Tilín? He conocido más cabrón chico y... ¿Pero cabrón chico de cuánto? ¿Pero cabrón chico de 30 y tantos también? Pero muy cabrón chico. ¿Dónde estáis buscando? No, no, pero era demasiado carrete, demasiado... ¿Hay algo que están haciendo en Santiago? ¿Y eso es lo que te hace falta? No, me interesa a mí. Yo soy seria, Daniela. Yo... Yo no soy... Estas son las peores. No, yo soy... La que se hace. Mira, abróchate más el botón para que te creas. Oh, ya me lo voy a abrochar a la patata.